Ya están de paz y de acuerdo Si oye en la televisión Yo no me como ese cuento Porque me sabía traición ¿Acaso ya no se acuerdan Cuando el M19 acordó? Si doy mi cara es mi frente Yo a nadie le doy la espalda Desde el señor presidente Toditos tienen dos caras Siempre al pueblo le prometen Luego hacen lo que les da la gana Mi pueblo anhela la paz Clama que muera la guerra El rico se ríe detrás No es serio, juega con ella Entonces la paz ¿dónde está? ¿Qué es lo que mi pueblo anhela? Lo que quiere el pueblo colombiano La muerte siempre cerca está Cuando a una reforma han llegado Y el pueblo ya no aguanta más A palos siempre lo han llevado Amigo, la paz ¿dónde están? Al pueblo no le han invitado Con quien la van a probar Si hay hambre, violencia y siguen robando Callar un fusil no bastará Si el diablo sigue rondando Mi pueblo anhela la paz Mi pueblo anhela la paz Clama que muera la guerra El rico se ríe detrás No es serio, juega con ella Entonces la paz ¿dónde está? ¿Qué es lo que mi pueblo anhela?